Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social, y vamos a los titulares de la presente emisión. Con cantos vítores, la hinchada celebraba en las calles, junto al Estadio La Independencia de Tunja, el encuentro entre Patriotas Boyacá y Everton de Chile. La gobernación de Casanare, en compañía de autoridades del departamento, celebra la presencia de la Universidad Minuto de Dios. En la Cámara de Comercio de Duitama, el gobernador Carlos Andrés Amaya instaló oficialmente el primer encuentro de cámaras binacionales Boyacá en conexión con el mundo. En el Salón Presidentes del Palacio de la Torre, asistieron los alcaldes de Boyacá, Guateque, Guayatá, La Oranza Grande, Pai, Paitensa, quienes suscribieron convenios para el mejoramiento de infraestructura educativa y la red vial de estos municipios. La gobernación de Casanare viene realizando una campaña para generar conciencia entre los adolescentes y apartarlos del camino de la delincuencia. Se llevó a cabo la agenda regional para la priorización de vías terciarias con la presencia de los alcaldes interesados en acceder a recursos para el mejoramiento de estas vías en sus municipios. La gobernación de Casanare, a través de la Secretaría Departamental de Salud, invita a la comunidad de 19 municipios del departamento a implementar medidas de autocuidado y prevención en la vivienda y en el desarrollo de sus actividades. La Ciudad del Sol y del Acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de su famoso gobernación de Casanare, Alcaldía de Monterrey y Ecopetrol, inauguraron Eje Ambiental. En defensa de los intereses de la comunidad, el gobernador de Casanare, Alirio Barrera Rodríguez, acompañó la reunión entre las diferentes entidades y los habitantes del corregimiento Laniata del municipio de Yopal. Se formalizó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Boyacá, que permitirá desarrollar en nuestro departamento una minería bien hecha. Con el liderazgo y el compromiso de la primera autoridad del departamento, José Alirio Barrera, las obras de protección y recuperación de la vía El Morro en el sector de Cafarnaún continúan con paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. ¡Gol! De Larry Vázquez, solito, pero qué clase. Cómo le pegó la bajó de pecho y chao. Gol, sí, gol, 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 gol. Con cantos, vítores. La hinchada celebraba en las calles, junto al estadio La Independencia de Tunja, el encuentro entre Patriotas Boyacá y Everton de Chile. Mira, ¿sabes? De Tunja quiero agradecer el recibimiento que nos ha hecho la hinchada de Patriotas. Yo siempre, cualquier barra de visitantes está bienvenida a nuestra tierra. Sí, los recibimos súper bien, así como con comida, la policía de aquí súper excelente, así muy buena onda. Y estamos muy agradecidos de todos ustedes, salud y que les vaya muy bien. Nos esperaron con una marrana rellena. ¡Ah, con una lechona! Una lechona, perdón, lechona. Disculpenme, pero es bueno. Y yo creo que acá va a ser, le va a ser la altura y la localidad, que Patriotas es muy fuerte acá de local. Hoy podemos ganar y marcar la diferencia y podemos pasar de ronda, que es lo que espera toda esta hinchada que está acá presente. ¡El rojo siempre, siempre te voy a alentar! Lamentable que vamos a ganar nosotros, se van a quedar con la derrota. 3-1, ganamos 3-1. 2-0 gana Patriotas. Quedamos 1-0, se va a larguer y ya gana Patriotas. ¡Patriotas es campeón! En la cancha, la tribuna, los espectadores vivieron esta fiesta en paz y en familia. Bien Patriotas, vamos para la otra. A ganar de aquí en adelante. Aquí está, y la ruana. Gracias por la felicidad que nos da hoy. Y pues, para adelante. Contentísimos porque nos dan una alegría más para el fútbol profesional de nuestro departamento de Boyacá. Patriotas, Patriotas. ¡Al marco! ¡Gol! 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 Steven, Almeida, Almeida, billete. ¡Almeida, luta por billete! ¡Luta por billete, señores! TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare, en compañía de autoridades del departamento, celebra la presencia de la Universidad Minuto de Dios, mediante la firma y otorgamiento incomodato de la que será sede administrativa de dicha institución, ubicada en la antigua Oficina de Vivienda Departamental. Es un acercamiento que se viene haciendo desde el año pasado, ya casi hace un año, que el gobernador anunció que iba a traer la universidad. Se hicieron acercamientos con Unimuto y gracias a Dios hoy se está logrando esa entrega formal de la universidad. En este momento se hace entrega de la sede administrativa y se están buscando unas opciones para tener el tema operativo de los estudiantes. Hoy se graduaron 17 estudiantes en la modalidad de especialización, gerencia de proyectos en el municipio de Orocué. Desde aquí una felicitación extensiva al alcalde de Orocué, que fue uno de los graduados, inauguró estos espacios y estas oportunidades, estos logros en el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. En la Cámara de Comercio de Duitama, el gobernador Carlos Andrés Amaya instaló oficialmente el primer encuentro de cámaras binacionales Boyacá en conexión con el mundo. Estos días la Cámara Colombo holandesa ha podido conocer también la oferta exportable del departamento Boyacá. Y esto es algo muy importante porque pensamos qué productos puede tener y uno tiene una idea, pero uno está acá, se da cuenta de la riqueza turística, agroindustrial, pero también de muchos otros productos de que yo no tenía idea y que sí están acá. Y desde la Cámara Colombo holandesa tenemos un gran interés en apoyar a los empresarios a llegar a mercados internacionales porque Holanda es el tercer destino de las exportaciones colombianas. Entonces creemos que Holanda también debería ser un mercado muy importante para Boyacá. Las cámaras de comercio binacionales asistieron. Tenemos 35 países representados en estas cámaras de comercio. Nuestros empresarios en esta jornada que acaba de terminar en la rueda de negocios muy satisfechos con los resultados que se lograron establecer y las posibilidades de inversión y de acuerdos comerciales para el departamento de Boyacá. En total fueron 153 empresarios que creyeron en esta iniciativa, así como los alcaldes, los gobiernos locales de Tunja, Paipa, Sogamoso y Duitama y los gremios y muchos empresarios. La verdad que estamos muy satisfechos porque esto es un gran escenario que puede construir el futuro comercial importante para el departamento de Boyacá. Consideramos que los espacios que se han generado allí, tanto para la muestra como para la rueda de negocios, es el espacio que necesitamos que los empresarios aprovechen, conozcan y vean esa oportunidad con la intención de buscar unas fronteras diferentes. En la medida que el empresario tenga el respaldo de la gobernación y de las instituciones, pues hombre, hacemos una región mucha más próspera, socialmente y económicamente más viable y esto beneficia a toda la comunidad que esperamos que sea el resultado total. Esta tierra tiene mucho más futuro que historia, tenemos una gran historia, pero tenemos un futuro muy grande que estamos construyendo. Están 35 países acá en Duitama, revisando cómo hacer negocios con Boyacá, cómo hacer negocios, cómo activar el comercio en Duitama y eso es lo que creo que debemos dedicarnos a eso, a ser optimistas, a trabajar duro y a sacar esta tierra adelante juntos. Para el gobernador Carlos Andrés Amaya, quien ha apostado por esta estrategia y la pone en firme en el año del campo, esta es la oportunidad de prosperar, de decir que podemos hacerlo. Creemos que es hora de hacer negocios con el mundo, escuchar a los mejores en este sector, de avanzar y que Boyacá exporte sus productos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Tomatina ya empezó en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá, invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal. Gracias por el Tomatina, compadre. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el Salón Presidentes del Palacio de la Torre, asistieron los alcaldes de Boyacá, Guateque, Guayatá, La Oranza Grande, Pai Paitensa, quienes suscribieron convenios para el mejoramiento de infraestructura educativa y la red vial de estos municipios. Infraestructura para que nuestra gente sea más feliz. Estamos cumpliéndola los boyacenses, haciendo vías urbanas, vías rurales, haciendo unidades sanitarias, escuelas y colegios que ha sido nuestra prioridad. Y bueno, muy contento de poder hoy entregarle estos recursos a los alcaldes, trabajando en equipo. Ellos ponen recursos, nosotros también. Y vamos a sacar adelante esas obras, obras de alta calidad para que nuestros municipios sean mucho más felices. Una escuela en Guayatá, vías urbanas en Guateque, unidades sanitarias en La Oranza Grande, un colegio en Guayatá, vías en Paipa, que necesita tantas vías el municipio de Paipa. Y bueno, necesitamos seguir avanzando en que todos los municipios que tienen tantas necesidades en Boyacá, Boyacá, vamos a hacer una vía rural, tantas necesidades, pues puedan ser satisfechas. Adicional a eso, porque es otro recurso, 1.500 millones de pesos para el hospital de Paipa, para el pasivo que tiene, para salvar ese hospital. Encontramos la red pública de hospitales en una situación lamentable, difícil y la estamos salvando. Y 10.300 millones de pesos que ya se le giraron a Valle de Tensa, el secretario de Salud los entregó la semana pasada, yo no pude asistir. Y hoy ya recibí el reporte que ya esos 10.300 millones, ya 4.500 millones pagamos a los empleados que allí llevaban mucho tiempo sin recibir salario. Resulta que desde el 2015 empleados no recibían salario, así que tenían un enorme problema para sobrevivir y subsistir. La gente literalmente ha llorado dándonos las gracias de que hoy les pueden pagar el salario. Y no lo hacemos porque sea plata nuestra, lo hacemos con amor, con convicción, porque es nuestra tarea hacerlo. Y porque cada cosa que hacemos desde este departamento lo hacemos porque creemos en nuestra gente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare viene realizando una campaña para generar conciencia entre los adolescentes y apartarlos del camino de la delincuencia. El plan consiste en que los jóvenes ingresen al centro penitenciario de la Guafilla en Yopal y escuchen las historias reales de algunos internos. Hace un año entré en conciencia, voy a pensar y no es vida, no es vida, no es vida. Mi vida es la gente que me está esperando a una boca fresca, a una casa, a una mitad de un, a un ejemplo, sí, todos los días, son mis días. Siempre hay que hacer las cosas bien, porque si hace las cosas bien siempre le va bien. Si hace las cosas bien siempre le va bien. Si hace las cosas mal, le va mal. Viene básicamente, o la línea es prevención de la delincuencia juvenil, donde se llega a las instituciones educativas o grupos de comunidades con el ánimo de que se hace una preparación pedagógica como una escuela de padres. Luego se trabaja con los alumnos con el ánimo de concientizarlos de por qué delincir no paga, cuáles son las consecuencias de los actos o de los comportamientos disruptivos a tempranada y las consecuencias que puede tener en la edad adulta. El inquir no paga porque es que si tú cometes algo malo, vas a la cárcel. Y si vas a la cárcel, tú no eres el único que paga la pena, sino también tu familia, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, tus sitiantes. Hacen un esfuerzo por mandarte las cosas que necesitan y a ver si no pueden, porque tienen muchas cosas que hacer. Acá nos mostraron un preso que estaba 20 horas de donde dormía y no podía hablar ahí. Donde tienen que ver, por lo menos experimentar la realidad de una cárcel y les muestra dónde pueden llegar, por cometer errores, por hacerle caso a sus amigos, por consumir sustancias sucractivas, por tomar licor, por fumar cigarrillo. Entonces, pienso que es una de las mejores estrategias pedagógicas que hay para lograr prevenir que nuestros chicos estén algún día en un evento como los que están, como las personas que están acá. El inquir no paga porque se sufre mucho, porque esto no es una vida para una persona, porque tanto como sufre uno, sufre la familia de uno, pierdemos el tiempo porque aquí el tiempo es perdido, no hay nada, no hay nada, casi no hay nada. Por eso delinquir no pasa. Con esta estrategia se pretende transmitir entre los jóvenes casanareños el mensaje de que... Porque delinquir no paga. Se llevó a cabo la agenda regional para la priorización de vías terciarias con la presencia de los alcaldes interesados en acceder a recursos para el mejoramiento de estas vías en sus municipios. Un balance muy positivo contar con la asistencia masiva de todos los mandatarios municipales del departamento, fue un ejercicio bastante exitoso en el cual se le explicó cuáles son las políticas que tenemos de intervención en la red terciaria en el corto plazo. La idea de hoy era realizar un ejercicio de priorización con cada uno de estos alcaldes en los cuales ellos nos manifestaran cuáles eran sus principales vías en los cuales ellos consideran que se debe realizar la intervención de la red terciaria. Como todos sabemos, las necesidades en la red terciaria son muchas y son muy superiores a los recursos que se tienen disponibles. Entonces la idea de esta reunión es hacer una priorización con cada uno de ellos de manera de hacer unas intervenciones un poco más eficientes que le impacten más cada uno de los planes de desarrollo de estos municipios. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, ha trabajado incansablemente por gestionar recursos para fortalecer la red terciaria y ha sentado su posición frente a la centralización de recursos, pues ha tenido información sobre las vías priorizadas de todos los municipios. Contamos con una herramienta para evaluar el estado y tomar medidas para poder presentar propuestas que aporten al financiamiento de la intervención vial. Las emergencias viales son grandiosas, el INVIAS tiene en su red terciaria y su inventario 8.500 kilómetros, prácticamente igual las que tenemos nosotros son bastantes kilómetros los que tenemos y que han sido afectados por el invierno, pero por eso la reunión era priorizar las vías que para cada uno de los alcaldes y los secretarios eran críticas, las más críticas, la primera, la segunda, la tercera y retroalimentarnos tanto el INVIAS como la gobernación para mirar cómo priorizábamos. Una vez que nosotros prioricemos en cada uno de los municipios cuál es la vía que tienen más afectada y la que ellos más necesitan que se les ayude con esta inversión, pues obviamente se hará una reunión entre el gobernador y los alcaldes para mirar cómo se va a distribuir estos dineros que no son muchos. Ya lo dijeron ahí, si se hiciera una tabla equitativa, no priorizada de vías sino equitativa, le daría a cada municipio de 600 millones de pesos, pero obviamente hay una plata que van a manejar desde el nivel central a través de un OCAD PAS y otra plata que es mínima, casi 28 mil millones para los 123 municipios que se manejarán a través de la gobernación. Pero todo dependerá de este formato y de esta priorización de vías que hizo cada uno de los alcaldes y que obviamente alimentará nuestro archivo y de esa forma llegará a los recursos a cada uno de los municipios. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare a través de la Secretaría Departamental de Salud invita a la comunidad de 19 municipios del departamento a implementar medidas de autocuidado y prevención en la vivienda y en el desarrollo de sus actividades para reducir los factores de riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas. Una enfermedad de origen parasitario que puede ser transmitida por varias vías. Una pues es la transmisión congénita, es decir, la enfermedad o el parásito pasa de la madre gestante al bebé que está por nacer. También está la transmisión oral que es a través de alimentos contaminados. Estos alimentos contaminados pueden ser alimentos mal cocidos en donde permanece el parásito y la otra vía de transmisión es la vectorial que es a través de los pitos. Las personas están muy pendientes de no dejar ingresar a las viviendas los vectores transmisores que son los pitos. Ellos también pueden llegar del exterior al interior atraídos por la luz, atraídos por cuando se prende un televisor o algunas veces cuando transportamos elementos de las áreas rurales a las áreas urbanas pueden ir los huevos adheridos a ciertos elementos, los llevamos a la casa y pues ahí empiezan a reproducirse. Si hablamos que es un bebé o sea que es una transmisión congénita, algunos menores pues nacen en una fase aguda de la enfermedad, tienen algunos signos clínicos, se tornan inapetentes, tienen crecimiento de algunos órganos. Si es la transmisión vectorial sobre todo tiene que ver mucho con la presencia de los vectores en las casas y algunas personas incluso por esta vía pueden permanecer asintomáticos. Los de transmisión oral pues son síntomas gastrointestinales bien marcados, vómitos, diarreas, fiebre primordialmente. Generalmente la fiebre puede ir más allá de los 7 días y de ahí en adelante pues vienen algunas complicaciones y puede afectar diferentes órganos que se convierten como en blanco del parásito y las personas pueden complicar incluso morir. Los médicos están entrenados para la prescripción y lo importante es hacer un diagnóstico por tono. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana Alcaldía de Sotamarchal Secretaría de Cultura Lotería y Gobernación de Boyacá Invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional La Tomatina es para vivirla Junio 17, 18 y 19 Carrosas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos Ciclomontañismo de alta competencia Verbenas populares y fuegos pirotécnicos Los esperamos en Sotamarchal La ciudad del sol y del acero Fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso Luitama, Paipa, Nobsa, Tunja y Chiquinquirá Compuestos por 60 cámaras de seguridad Si, entregamos las cámaras de seguridad en Sogamoso 18 Hicimos una inversión total de 5.800 millones de pesos en el departamento Para seguridad, darle tecnología a la policía Para que cada día mejoren los indicadores de seguridad Entonces hemos puesto las cámaras en los lugares Donde se presenta mayor número de atracos, de robos y demás Y obviamente esas cámaras nos ayudan a disminuir esa criminalidad En todo el departamento se entregaron 60 cámaras En Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa Y Nobsa también Y bueno, en Sogamoso quisimos que fuera el lugar aquí donde inauguráramos todas También se realizó la inspección de obras en la calle séptima y la carrera 20 de Sogamoso Vías estratégicas que incluimos en el contrato plan Porque los sogomoseños merecen tener un espacio cómodo y seguro por donde transitar Los 11.000 millones de pesos que aporta la gobernación para este tema También anunciar el tema de la Avenida San Martín Ya el alcalde nos radicó la semana pasada esa obra El plan maestro de ciclorrutas que incluirá la que siempre hemos soñado que es Sogamoso Iza Y adicionalmente también Firavitova Tibasosa Que esperamos avanzar en ese sentido Hemos destinado recursos de regalías y pues en el marco del contrato plan bicentenario Del contrato bicentenario se denomina así Pues vamos a hacer esta vía y la hemos priorizado Yo quiero recordar también que hemos iniciado también la etapa de estudios y diseños Para la intervención del río Monquirá Ese parque lineal que pues también es un proyecto importante de la gobernación Y bueno, pues muy contentos de poder venir hoy a aclarar muchas dudas de los sogomoseños Pues no hemos podido antes hacerlo Y es importante pues tener muy claro sobre las decisiones que se han venido tomando Recuerden ustedes que los recursos con los que se contrató en el contrato plan Son recursos todos de la nación Es decir, el departamento no puso ni un peso El tema entonces es que como en el contrato quedó que la decisión tenía que ser también de recursos de la nación No había manera legal de que nosotros incorporábamos recursos del empréstitor que es del departamento Esa fue la decisión inicial que yo tomé Yo incluso la anuncié y dije, el empréstito vamos a sacar recursos para su gamoso Pero no era posible en ese momento La gobernación de Casanare, Alcaldía de Monterrey y Ecopetrol inauguraron eje ambiental Hoy es satisfactorio poder venir así y encontrar un entorno tan agradable y puesto a beneficio de la comunidad Pues aquí la gobernación ha hecho unos esfuerzos importantes Se aportó 5 mil millones de pesos para un total de proyectos de 7 mil 500 millones de pesos Esto fueron recursos que se hicieron mediante OCAD y es así como el gobierno departamental hoy extiende la invitación al presidente Ecopetrol Para que sigamos motivando convenios de esta índole y así poder llevar alegrías más a cada uno de los pueblos de Casanare Muy grato venir en un día como este con la inauguración de este eje ambiental Tan bonito, tan bien hecho y sobre todo resultado de la colaboración entre la gobernación, el municipio de Monterrey y Ecopetrol Ahora cumplió con su plazo de terminación y como lo manifestó el contratista en su intervención Está presto a cualquier solicitud, cualquier inconveniente que se presente porque es un hijo Es un hijo que él engendró en esta tierra de Monterrey y así mismo la responsabilidad de él sigue siendo Y si él no responde pues indiscutiblemente están las pólizas que nos amparan cualquier imperfecto que haya quedado Se formalizó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Boyacá Que permitirá desarrollar en nuestro departamento una minería bien hecha Cuidando y preservando el medio ambiente y también contribuyendo al desarrollo productivo del departamento Son 2.500 millones de pesos que aporta el ministerio para que a través de la Secretaría de Minas del Departamento de Boyacá Podamos acompañar a la pequeña minería en este esfuerzo de formalización que venimos desarrollando desde hace 4 o 5 años Y por supuesto que se haga un ejercicio importante de minería bien hecha en el departamento de Boyacá Fundamentalmente lo que la gobernación del departamento hace es un esfuerzo técnico, administrativo Nosotros vamos a tener el cubrimiento del acompañamiento de ingenieros de minas, ingenieros geólogos, de ingenieros ambientales Gente experta en el desarrollo del sector minero, acompañando a cerca de 400 unidades de producción minera En diferentes municipios del departamento, gente del municipio de Boyacá Que va a estar permanentemente en este ejercicio de formalización de la pequeña minería Aquí nosotros tenemos que apostarle, y los mineros lo han entendido así Que no se trata de tener un título minero, sino de ejercer una minería bien hecha Que le aporta el desarrollo del país, que dialoga con las comunidades, que genera proyectos de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental Y que por supuesto en todo sentido le genera riqueza al territorio Poco a poco nosotros hemos venido, como lo hemos hecho con el sector del carbón También trabajando con el sector de la esmeralda A decirle a la gente que definitivamente la informalidad en la que estábamos sumidos no puede continuar Que eso le hace mucho daño a los ecosistemas, que eso le hace mucho daño al desarrollo social Y que por supuesto el ejercicio en un principio es un poco complicado Cuando la gente está acostumbrada a trabajar de manera informal Pero que luego con el proceso de acompañamiento vamos a ir entendiendo Que es lo mejor que le puede suceder a la región Estar todos formales, trabajar dentro del marco de la legalidad Y apostarle a un desarrollo sostenible de la actividad minera Un gran avance para lo que prometimos en el plan de desarrollo Que es formalizar la minería en Boyacá, la pequeña minería sobre todo Minería que necesita muchas familias para subsistir, para sobrevivir Y sobre todo formalizar significa evitar que vidas humanas sean sacrificadas en minas Por falta de formalización y de cuidado y de prevención 2.600 millones de pesos que gestionamos, que hoy firmamos con el viceministro Y bueno, esta ha sido una gran semana 2.600 con el viceministro de Minas y Energía 1.000 millones de pesos con el ministro de transporte para el tema de seguridad vial 1.680 millones de pesos con el director de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural Para el tema de asistencia técnica Así que esta semana ha sido una gran semana de gestión para el departamento O más bien de concretar gestiones de las que hemos venido desarrollando Más de 5.000 millones de pesos para beneficiar a Boyacá Un gran esfuerzo y trabajo en equipo Logramos la inversión de más de 7.000 millones de pesos Para que el Hospital de Munso sea una realidad Ese es el resultado de la suma de esfuerzos en beneficio de nuestra provincia de Occidente Agradecerle al señor gobernador, al sector empresarial, al gobierno nacional Que a través de un ejercicio conjunto hemos logrado conseguir recursos No solo para los estudios y diseños de lo que va a ser el hospital Sino para la construcción Es aproximadamente un esfuerzo de 7.000 millones de pesos Que le va a permitir a toda una comunidad de Occidente Ir y contar con un hospital de las mejores condiciones De verdad que reconocer el liderazgo del señor gobernador Del mismo viceministro de Minas El gobierno municipal que también ha estado muy pendiente Muy atento y por supuesto del sector empresarial Que también nos va a colaborar en el tema de la dotación Esto demuestra que los compromisos adquiridos por la gobernación Por el mismo gobierno nacional se pueden ir y cumplir Damos fe de eso y de verdad que como administración municipal Como hijo de la provincia estamos muy contentos Y a la expectativa de que ya se empiecen las obras El tema de la realización del hospital va a ser un beneficio Para absolutamente toda la ciudadanía Entonces de verdad que insistimos en el agradecimiento total A todas las fuerzas que nos han apoyado en este ejercicio E insisto, esto demuestra que cuando nos unimos Con responsabilidad en un objetivo común Podemos ir y a resultados en beneficio de las comunidades Primero que el gobierno departamental va a aportar 3.200 millones de pesos Segundo que el gobierno nacional a través del fondo de Esmeraldas Aporta otros 3.200 millones de pesos Pero algo que casi nunca ocurre Es que el sector privado también aporte a este tipo de inversiones públicas Y la empresa privada aporta 500 millones para la compra del terreno Que ya lo hicieron, pero además que van a dotar este hospital Y esto termina siendo una inversión cercana a 7.000 millones de pesos Que va a beneficiar al occidente del departamento de Boyacá Al mismo departamento Pero además es en el ejercicio de la gestión De liderazgo que ha ejercido el gobernador Carlos Andrés Amaya Que hoy le permite no solamente unir esfuerzos del gobierno nacional Sino convocar por primera vez en la historia del occidente de Boyacá A la empresa privada que ayuda a una inversión importante del departamento Y por eso el sector privado ha logrado importar más de 1.200 millones de pesos Para hacer realidad este hospital regional de Muso Destinar 3.200 millones de pesos para el hospital de Muso Nosotros como gobernación ponemos 3.200 millones de pesos El municipio pone 600 millones de pesos Los empresarios pusieron 500 millones de pesos del lote Y van a ponerlo de la dotación O sea que vamos a hacer una obra de más de 8.000 millones de pesos Entre todos y creo que de eso se trata Juntar esfuerzos, sumar recursos de varias entidades Para cumplirle el sueño a los habitantes de toda la provincia del occidente De tener un hospital cerca y en buenas condiciones En defensa de los intereses de la comunidad El gobernador de Casanare, Alirio Barrera Rodríguez Acompañó la reunión entre las diferentes entidades Y los habitantes del corregimiento Laniata Del municipio de Yopal Quienes se encontraban realizando una manifestación Bloqueando el acceso al relleno sanitario El Cascajar Como resultado del encuentro Se levanta la mesa permanente por parte de la comunidad Se logra restablecer el servicio para la recolección Y disposición de residuos sólidos Y se manifiesta toda la voluntad de colaborar En la búsqueda de prontas soluciones Alirio Barrera informó que la gobernación Podría coadyuvar en la construcción del nuevo relleno Si la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal Logra que el gobierno nacional coloque los recursos Sería un alivio para invertir en otros sectores Se está a la espera que la EAI se comprometa a corregir Lo que en este momento le causa problemas ambientales a la comunidad Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor y más grande de Colombia La Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana Alcaldía de Sotamarchal Secretaría de Cultura Lotería y Gobernación de Boyacá Invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional La Tomatina es para vivirla Junio 17, 18 y 19 Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia Verbenas populares y fuegos pirotécnicos Los esperamos en Sotamarchal Con el liderazgo y el compromiso de la primera autoridad del departamento, José Alirio Barrera Las obras de protección y recuperación de la vía El Morro en el sector de Cafarnaún Continúan con paso firme Este trabajo se realiza de manera conjunta Entre la Gobernación de Casanare Alcaldía de Yopal Empresas Petroleras Equión Termomechero Y Termoyopal Asimismo, la Administración Casanare con paso firme Realiza la canalización al río Cravosur Y mantenimiento preventivo a Jarillón Que protege de socavación el casco urbano de Yopal Dos obras que se desarrollan desde la Gobernación de Casanare A través de Gestión del Riesgo Y la Secretaría de Obras en beneficio de la comunidad casanareña Transmitido TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión Con cantos, vítores La hinchada celebraba en las calles Junto al Estadio La Independencia de Tunja El encuentro entre Patriotas Boyacá y Everton de Chile La Gobernación de Casanare En compañía de autoridades del departamento Celebra la presencia de la Universidad Minuto de Dios En la Cámara de Comercio de Duitama El gobernador Carlos Andrés Amaya Instaló oficialmente el primer encuentro de cámaras binacionales Boyacá en conexión con el mundo En el Salón Presidentes del Palacio de la Torre Asicieron los alcaldes de Boyacá Guateque, Guayatá, La Oranza Grande Paipa y Tensa Quienes suscribieron convenios para el mejoramiento de infraestructura educativa Y la red vial de estos municipios La Gobernación de Casanare viene realizando una campaña Para generar conciencia entre los adolescentes Y apartarlos del camino de la delincuencia Se llevó a cabo la Agenda Regional Para la priorización de vías terciarias Con la presencia de los alcaldes interesados En acceder a recursos para el mejoramiento De estas vías en sus municipios La Gobernación de Casanare a través de la Secretaría Departamental de Salud Invita a la comunidad de 19 municipios del departamento A implementar medidas de autocuidado y prevención en la vivienda Y en el desarrollo de sus actividades La Ciudad del Sol y del Acero Fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso Gobernación de Casanare, Alcaldía de Monterrey Y Ecopetrol Inauguraron Eje Ambiental En defensa de los intereses de la comunidad El gobernador de Casanare, Alirio Barrera Rodríguez Acompañó la reunión entre las diferentes entidades Y los habitantes del corregimiento La Niata, del municipio de Yopal Se formalizó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía Y la Gobernación de Boyacá Que permitirá desarrollar en nuestro departamento Una minería bien hecha Con el liderazgo y el compromiso De la primera autoridad del departamento José Alirio Barrera Las obras de protección y recuperación De la vía El Morro En el sector de Cafarnaún Continúan con paso firme TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social